Seguimos abordando información sobre las dos sesiones celebradas aquí en Beijing, donde los responsables financieros se han pronunciado ante los medios de comunicación. Escuchemos. El gobernador del Banco Popular de China ha informado a la prensa de que el gobierno podría implementar un sistema de garantía de depósitos en la primera mitad del año. También ha declarado que no es necesario cambiar la política monetaria prudente actual, a pesar del uso de una serie de herramientas nuevas de política monetaria. También ha expresado la posibilidad de que China liberalice por completo su mecanismo de tipos de interés. La presidenta del Fondo para la Ruta de la Seda, que contará con 40.000 millones de dólares, describió los principios de preparación para el fondo y anunció que comenzaría pronto con la inversión. El sistema de garantía de depósitos es un paso importante para la reforma financiera de China. Se ha trabajado en su primer periodo para consultarlas con la opinión pública. Hemos recibido comentarios muy positivos, algo que muestra que el sistema está preparado para su lanzamiento. Desde mi punto de vista, China podría implementar el sistema de garantía de depósitos durante la primera mitad de este año. Hasta ahora ya se ha formado el Comité de Dirección del Fondo para la Ruta de la Seda, así como el equipo de dirección senior. Potenciaremos todavía más la estructura de administración y comenzaremos a realizar inversiones pronto. El fondo tiene un periodo de duración que oscila entre el medio y el largo plazo. Nos guiamos por el principio de hacer realidad la interconexión entre los direcciones situados a lo largo de la franja económica, de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda Marítima.